Huelga de silencio en Birmania en protesta contra los militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El movimiento opositor a la golpista Junta Militar convocó la huelga con el objetivo de parar el país y mostrar su indignación por la condena de la depuesta líder Aosan Suu Kyi y los abusos de los militares. La huelga coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y busca parar la actividad como protesta contra el gobierno golpista, así como para los miles de detenidos por los militares. El golpe de Estado, que acabó con el gobierno democrático de Aosan Suu Kyi y la joven democracia birmana, ha generado un enorme rechazo en el país, mientras la Junta Militar ha intentado aplacar el movimiento de protesta con extrema violencia. La indignación contra los militares ha ido en aumento en los últimos días, después de que Suu Kyi y otros miembros de su gobierno fueran condenados el pasado lunes a cuatro años de cárcel en un proceso a puerta cerrada, lo que ha generado una fuerte condena internacional. La Premio Nobel de la Paz se enfrenta a otros procesos, por lo que de ser condenada podría pasar el resto de su vida detenida por los militares. Desde el golpe de Estado militar, las fuerzas de seguridad del país han matado a más de 1.300 civiles desarmados, según cifras de la ONU.